Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de México 2016 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, este pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de México de la temporada 2016 de Fórmula 1, perdón Ahí sí Como sabemos, se disputó en el Circuito Hermano Rodríguez en Ciudad de México o México Distrito Federal, como quieran decirle Como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico de Mercedes, Lewis Hamilton seguido de su compañero, el germano finés Nico Rosberg, actual líder del campeonato Los dos Mercedes terminaron en primera y segunda posición respectivamente Y en tercer lugar, se supone que había llegado Max Verstappen pero Max Verstappen fue desclasificado, o sea, no, no fue desclasificado pero lo echaron del podio después de salir tercero cuando a Max Verstappen lo habían echado del podio por ganar ventaja intentando adelantar a Sebastián Fettel y Sebastián Fettel finalmente terminó tercero así que en lugar de Max Verstappen subió al podio en tercera posición Sebastián Fettel de Ferrari y fue escogida de Max Verstappen el piloto del día bueno, esa es, así fue este Gran Premio de México el próximo ya 13 de noviembre se disputará el Gran Premio de Brasil en Interlagos y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera, chao